Como nos pasa siempre que estudiamos la sefirot, va a resultar que también en la cuenta del Homer, que es una cuenta de siete sefirot y siete dentro de cada una de las siete, también en la cuenta del Homer, la sefirot de la columna derecha y la sefirot de la columna izquierda van a ser mucho más fáciles de comprender y de intuir y de aplicar las enseñanzas asociadas a ellas. La sefirot de la columna central. Cuando contamos la primera semana estábamos en la sefirot de Gesed y Gesed es fácil resumirlo como todo lo que tiene en común voluntad de dar, amor, piedad, compasión, bondad, el bien en sí mismo, que es puro deseo de dar y de multiplicarse haciendo bien. Y entonces el Gesed del Gesed, aquello que hace bueno a lo bueno, para decirlo muy corto y eso es precioso, el núcleo de lo bueno. Pero la Geburá entonces es lo que limita del Gesed para que tenga forma, para que tenga sentido. Y ahí llega Tiferet y es la belleza del Gesed y una y otra vez es fácil entender, al menos en líneas generales, de qué se trata cada sefirah dentro de sefirah. Y en Geburá pasa lo mismo, con el rigor, con la fuerza, con la disciplina. Pero cuando llegamos a Tiferet, y ahora estamos en plena semana de Tiferet, llegamos a Tiferet y Tiferet es una colección de conceptos abstractos tomados de la mano, haciendo una ronda maravillosa. Entonces Tiferet es belleza y es esplendor y es la verdad, porque es la armonía y porque es la salud y verdad, armonía, salud y belleza son básicamente lo mismo y también la justicia. Y entonces cuando estamos en ese concepto tan grandioso, tan espléndido como Tiferet mismo, entonces es más difícil de definir qué es lo que pasa ahí adentro, al menos si no recurrimos a herramientas poéticas. Y si recurrimos sí a herramientas poéticas, entonces el Gesed de Tiferet es esa belleza, es ese componente que hay en la belleza, que es voluntad de agregar bien, porque cuando yo creo algo bello, yo quiero que alguien disfrute de ese algo bello. Hay en el crear belleza o en el cuidar belleza o en el multiplicar belleza, algo que tiene que ver con voluntad de dar, con generosidad, que viene del fondo del espíritu. El artista está agregando algo que tiene que producir impacto de uno u otro modo en la vida de alguien más, está dándole a la vida de otros. Y en Gesed entonces, Gesed de Tiferet fue relativamente sencillo. Y entonces vino Geburá de Tiferet y es un poco más difícil, salvo que entendamos en esa dimensión de la disciplina que crea Geburá, si entendemos que hay una belleza que aumenta por medio de la disciplina del trabajo en ella. Una belleza que, como digamos, yo quiero construir el piso 42 más hermoso de todos los edificios, de 42 o más pisos en el mundo. Ahora, solamente la disciplina en crear pisos desde el primero, uno encima del otro, con la visión del piso 42 más hermoso del mundo, me va a llevar, después de que haya construido 41 pisos, a efectivamente construir el 42. Hay una belleza que solo se construye con la experiencia, con el viaje mismo que conduce hacia ella, y que no hay ningún modo de saltársela. Y ahí es donde está la Geburá de Tiferet, el empeño puesto. Ese artista que hizo, como mi amiga Lumina Omb, que hace unos mandalas increíbles, y tú ves las mandalas de ella, que son unas colecciones de fractales que empiezan en formas de este tamaño, porque tiene mandalas del tamaño de una pared entera, pero esas mandalas tienen dentro otros, y 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 otros, hasta niveles así pequeñitos. Y sin haber hecho todo el recorrido previo, jamás habrías llegado a la belleza suprema e increíble de esos dibujitos pequeñitos, que solo se ven si estás mirando el mándala de muy cerca, y entonces te estás perdiendo la perspectiva de todo. Y entonces, Geburá, y entonces llegamos a Tiferet de Tiferet esta semana. Tiferet de Tiferet, siguiendo ese modo de pensamiento que aplicamos a la Sefirah dentro de esa misma Sefirah, Tiferet de Tiferet tiene que hablarme de lo que hace bello a lo bello. ¿Y qué es lo que hace bello a lo bello? Miremoslo, por ejemplo, en términos de formas. Hay formas que nos parecen bellas, y la mayoría de ellas tienen algunas pocas características en común. Por ejemplo, simetría. Por ejemplo, más allá de la simetría, lo que se llama la proporción áurea, todo lo que está diseñado acorde a la proporción áurea, acorde a la curva que genera la serie de números de Fibonacci, todo lo que entra dentro de esos parámetros se ve armónico, se ve amable, y por consiguiente nos causa sensación de belleza. Y entonces estamos en Tiferet de Tiferet. Tiferet de Tiferet, lo que hace bello a lo bello, son esas claves fundamentales que las hay en las medidas, en el plano y en el espacio, pero las hay también en las claves de armonía de la música, y en las frecuencias de voz, los timbres de voz que nos son amables. En todo aquello que percibimos belleza, hay formas de armonía que son muy claras, son muy claves. Y ahí está Tiferet de Tiferet, lo que hace bello a lo bello. Y ahora es donde empezamos a complicarnos la vida, porque allá de noche contamos Netzach de Tiferet, y ahora en unos minutos vamos a contar Hod de Tiferet. ¿Y qué hacemos con Netzach de Tiferet? A mí me hace acordar, no traje a mano nuestras cartas queridas del Tarot, pero acordaos, y más tarde, en todo caso, en los comentarios aquí, agregamos la imagen de las cartas que les comento. Las tenemos publicadas en todas partes, sobre todo en la página Facebook Tarot Hasidic. Allí están todas. Y desde ahí va a ser fácil entender Netzach y Hod de Tiferet justo. Porque Netzach es la perpetuación. Es el lograr que algo, ese algo, se perpetúe para siempre. Y también es la dirección orquestal. O sea, es el imponer un ritmo, una forma de acción a todas las partes de un todo. Y es la victoria, entonces. De modo que, cuando yo quiero perpetuar y al mismo tiempo dirigir la orquesta de la belleza, yo creo que me siento como la carta de Netzach, que tenemos en los arcanos del Tarot, la carta del carro, si se acuerdan. La carta del carro representa una predisposición a la victoria, a eternizar algo, a poner algo como perpetuo y como fuerte, que no puede sucumbir. Está allí el guerrero y el guerrero está armado y está parado en su carro. En su carro de guerra. Pero su carro de guerra no está en movimiento. Y no solo su carro de guerra no está en movimiento, sino que él ni siquiera está parado en una posición tal que si el carro se pusiera en movimiento, él pudiera no caerse. De modo tal que está preparado para la victoria, pero él no la puede lograr. Está predispuesto a perpetuar la belleza, pero no se puede perpetuar la belleza sin dar algo hacia dentro de la belleza. Y entonces Netzach está expectante. Y está expectante mirando a Hod. Y cuando Netzach está mirando a Hod, Hod se prepara para ser de verdad el que puede perpetuar la belleza de Tiferet. Fijaos, espero no estar mareándolos. Hod de Tiferet, que vamos a contar en unos minutos, cuando se haga de noche, Hod de Tiferet es la reverberación de Tiferet, es la resonancia de Tiferet, es la gratitud que hace parte de Tiferet. Hay, como vimos en Gésed, que hay en la belleza, hay inscripto en la belleza, un deseo de bien, un deseo de dar, y eso es el Gésed de Tiferet, para que esa belleza pueda perpetuarse, adquirir carácter de normalidad, de normalidad de este mundo, que agrega así otra dosis más de belleza, la que yo engendré y que ahora me dispongo a perpetuarla. Tengo que tener un componente fundamental de gratitud. De gratitud por la mera capacidad de hacer belleza y de disfrutarla yo mismo. Y por gratitud, entonces, que es Hod, entonces tengo un instinto que me hace resonar esa belleza. Y digamos, y si oí una buena idea de alguien, entonces, primero expreso gratitud hacia ese alguien, y por consiguiente lo cito y digo de quien lo escuché, y entonces, para que esa buena idea se perpetúe y se incluya, se incruste en la realidad, entonces la resueno. Vengo y se la cuento a alguien más, o si puedo, la pongo en práctica, de modo tal que incida en mi mundo. Hod de Tiferet hace posible la misión de Netzach de Tiferet. El día que empieza ahora de modo retroactivo, valida y da vida a la visión del día que está culminando. Y el día que está culminando la veginá, la esencia, el carácter del día que está culminando, Netzach de Tiferet, fijaos, la voluntad de perpetuar y de la victoria y de la dirección de las cosas. Netzach de Tiferet es un punto en el cual es mejor no hacer nada. Dejar es un punto como de éxtasis hasta que vengas hod. Yo me extasivo ante la belleza y eso es lo que puedo hacer para aumentar la intensidad subjetiva de la belleza en mí. Y cuando digo la belleza, acordaos, hablo de la armonía, hablo de la salud, hablo de la justicia, hablo de la verdad, pues todo eso es Tiferet. Y cuando yo hago eso, entonces despierto dentro de mí el instinto de Hod. porque me extasivo en disfrute en el encantamiento precioso en esa jetva de la que hablamos unos días atrás, el encantamiento y el deleite a una vez. Y entonces ocurre que despierto en mí a Hod, despierto Vod de Tiferet y salgo en gratitud a resonarlo. Hacia allí es donde vamos a hacer nuestra barjá de Sefirata Omer dentro de unos minutos con ayuda de Hashem. Después viene Yesod de Tiferet, que es como una suerte de contabilidad global en el ermitaño del tarot, por ejemplo. Ya tenemos la fuente de la luz, ya tenemos el receptáculo de belleza pronto para llevarlo hasta la Malhut, para que Tiferet, para que la belleza, el esplendor, la justicia, la verdad, la armonía puedan traducirse con todo este camino que estamos haciendo, puedan traducirse en manifestaciones reales en el mundo que llamamos real. Y entonces sí va a venir la Malhut de Tiferet por fin. La Malhut de Tiferet es la realización, la realización de belleza de la que puede disfrutar gente consciente de ella. Y ese es un hilado muy, 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 muy fino. Porque la belleza se realiza en nuestras conciencias. Gracias, Aidee, gracias. Bien. Tienen allí la primera de las cartas. Y entonces así llegamos con la ayuda de Hashem en en dos días más a la Malhut de Tiferet a donde logramos ser conscientes de la belleza de todo y por consiguiente esa belleza forma parte de mi conciencia de mí mismo. Esa belleza, esa justicia, esa noción de verdad, de unicidad de todo. Tiferet, amigos, celebro que logramos hacer este encuentro hoy, más o menos inaugural. Si esto salió bien, en términos técnicos, seguramente nos vemos aquí mañana y seguimos trabajando y creando juntos. El Templo de Pasos va a ser algo absolutamente fascinante, amigos. Shalom, shalom.